El 28 de mayo, nuestra iglesia recuerda a San Germán de París, Santo Obispo, año 576, Francia. Gran parte de su vida la conocemos por el testimonio de su colega, el Obispo Fortunato, que asegura estuvo adornado del don de milagros. Nació Germán en la Borgoña, en Autún, del matrimonio que formaban Eleuterio y Eusebia en el último tercio del siglo V. No tuvo buena suerte en los primeros años de su vida, carente del cariño de los suyos y hasta estuvo con el peligro de morir. Primero, por el intento de aborto por parte de su madre y luego por las manipulaciones de su tía, la madre del primo Estratidio, con quien estudiaba en Avalón, que intentó envenenarle por celos. Su pariente de Lassi, con quien vive durante quince años, es el que compensa los mimos que no tuvo Germán en la niñez. Allí, Sica encuentra amor y un ambiente de trabajo lleno de buen humor y de piedad, propicio para el desarrollo integral del muchacho, que ya despunta en cualidades por encima de lo común para su edad. Con los obispos tuvo suerte. Agripín, el de Autún, lo ordena sacerdote, solucionándole las dificultades y venciendo la resistencia de Germán para recibir tan alto ministerio en la iglesia. Luego, Nectario, su sucesor, lo nombra Abad del Monasterio de San Sinforiano, en los arrabales de la ciudad. Modelo de Abad, que marca el tono sobrenatural de la casa, caminando por delante con el ejemplo en la vida de oración, la observancia de la disciplina, el espíritu penitente y la caridad. Es allí donde comienza a manifestarse en Germán el don de milagros, según el relato de Fortunato. Por lo que cuenta su biógrafo, se había propuesto el santo Abad que ningún pobre que se acercara al convento a pedir se fuera sin comida. Un día reparte el pan reservado para los monjes porque ya no había más. Cuando brota la murmuración y la queja entre los frailes que veían peregrar su ración. Llegan al convento dos cargas de pan y al día siguiente dos carros llenos de comida para las necesidades del monasterio. También se narra el milagro de haber apagado con un roción de agua bendita el fuego del pajar lleno de heno que amenazaba con arruinar el monasterio. El obispo, celoso por las cosas buenas que se hablan de Germán, lo manda a poner en la cárcel por no se sabe qué motivo. Quizá hoy se le llamaría incompatibilidad. Las puertas se le abrieron al estilo de lo que pasó al principio de la cristiandad con los apóstoles. Pero Germán no se marchó antes de que el mismo obispo fuera a darle la libertad. En este episodio cambió el obispo sus celos por admiración. El rey Childeberto usa su autoridad en el año 554 para que sea nombrado obispo de París a la muerte de Eusebio y además lo nombra limosnero mayor. San Germán curó al rey cuando estaba enfermo en el castillo de Celes con la sola imposición de las manos. Como su vida fue larga, hubo ocasión de intervenir varias veces en los acontecimientos de la familia real. El buen obispo parisino murió pasando su octogenario el 28 de mayo del año 576. Se enterró en la tumba que se había mandado preparar en San Sinfroniano. El abad Lanfrido traslada más tarde sus restos a San Vicente, que después de la invasión de los normandos se llamó ya San Germán. Hoy reposan allí mismo y se veneran en una urna de plata que mandó a hacer a los orfebres el abad Guillermo en el año 1408. Señor y Padre nuestro, nos has dado un gran amigo a quien podemos recurrir para que interceda por nuestras necesidades. Ayúdanos a imitar su ejemplo de entrega a los demás. Que por su intercesión nuestras manos se vuelvan más caritativas ante las necesidades del prójimo. Y que nunca falte el pan en nuestra mesa. Por Jesucristo nuestro Señor, San Germán de París, ruega por nosotros. Amén.